qué tal chicos cómo están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay con esta arma preciosa xmc no sé por qué no salió el los attachments pero si se preguntan traigo silenciador cargadores ampliados y cargador rápido ya saben para andar andar al 100 con esta arma pues en fin la partida pasada me quede a nada de la nuclear y pues he estado buscándola y venga por aquí van a venir o yo ya me estaba esperando y pues como les estaba diciendo me he quedado en racha de 15 racha de 16 racha de 20 y pues no le no lo quiero traer yo sé que es un roato nuclear pero quiero un 25 más o menos un 25 es lo que andamos buscando así que si conseguimos la de 25 en esta la vamos a subir hoy pero creo que no vamos a conseguir nada como les estaba diciendo y hasta la garganta me duele de tanto querer hacer un live pero como son manco 43 no me he podido sacar la buena doble ahí ni una buena parte partidilla y venga 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 como les dije en el vídeo esta fue mi arma super super épica en blacas en blacas 2 de hecho ya fui aquí bien este de hecho ya fui a probar el arma en blacas 2 pero está lleno de de hacks hay muchos labios hackeadas y como da coraje vamos a ver si no me matan por aquí y bien este y qué pedo no puede ser 9 a 4 chavos ya estuvo que esta partida no va a ir para ningún lado no sé ahí se me dio un pinche lagazo venga 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 tenemos que sacar algo bueno uy toma papu eso fue suerte ahí casi me mataba el perro venga por aquí no hay nadie así que vamos por aquí ya mataron a este venga aquí va aquí va aquí va buena doblete ahí vamos a subir por aquí por si hay alguien no están dónde están aquí está están abajo como vamos a verlos y los puedo agarrar por aquí aquí va uno que está cuando destruyendo y me parece oye pues ya ya lo destruyeron toma toma papu doblete ahí estamos a nada del rey vamos nos vayan a matar así que tranquilitos aquí ese campo que bonito se venga 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 ahí se escuchan a mi chamaquillo grito hoy gritando es porque no es un ruido todavía sigue disparándole ahí arriba bueno a ver si esto hace algo vamos a darle la vuelta por aquí hoy hoy casi 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 por aquí están todos de este lado no voy a agarrar sólo por si las moscas vamos a ver si cansa su responde aquí tenemos a 1 Dos, buena, buena, buena Ahora sí, ahí la llevamos más o menos Aquí arriba hay alguien A ver, mátalo, sí, ya lo mató Tenemos UOB Ahí está, 26 a 4 papus No he capturado banderas porque quiero Quiero sacarme la nuclear Cosa que Se ha de ver culero por no agarrar nada de De armas, pero en fin Vamos a tratar de no decir groserías Porque ya saben que Youtube anda pa' la chimoltrufia Ahorita Y pues no quiero decir mucha grosería Para que no me censuren este pinche videazo Pérsimo que andamos haciendo aquí ahorita Venga, 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 venga Vamos a ver si esto nos ayuda tantito Si aquí viene alguien Aquí, sí, ahí viene Tranquilo Ahí está Ah, no mames, ya destruyeron mi UAV Ese que maté va a venir por mí Así que vamos a esperarlo aquí tantito No, está muy lejos Aquí está ¿Qué te dije? Venga, venga, creo que por aquí vi a alguien Sí, aquí está Lo vi de reojo Lo vi de rojito Así que Uy Venga Acá hay uno arriba Vi que alguien marcó ahí abajo también Pero no sé Vamos a esperar tantito aquí Tiene que pasar alguien Ahí está mi amigo de aquel lado No lo mataron Ya se fue para allá arriba este güey Escucho a alguien Aquí está Ay No mames Ese sí me salvé por nada Voy a Voy a esperar que me guarden Mi raid mate a alguien Que me conformo con un juego mucho y infinito Vamos, vamos Ahí está Este de aquí Toma papu Uy, están Estos los están matando Lo están destruyendo Uy, uy, uy Creo que mi rey los acabó a todo Oh, ya tiraron Rap A ver si no se van Los rap son los que van a arruinar aquí Toma Buena, buena Está Está destrozando mi raid Aquí aparecieron otra vez Ya me iba Pero aquí están Aquí están Aquí están Uy Buena Brutal papu Ahí está Tenemos brutal Ay, 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 ay Dos Dos bajitas más aquí Agarremos este Agarremos este Ahí está Dos bajitas más Y tenemos la nuclear Vamos papu Vamos, vamos, vamos Se me va a hacer Se me tiene que hacer Se me tiene que hacer Concentración Al máximo Vamos Oh, buena Uy, nuclear Ay, ay, ay Uy, yo pensé que me hacía falta Dos bajitas más Vamos a ver si podemos Por aquí Aquí se fue Aquí estás papu Uy, imparable Con esta arma Chulísima Toma Hoy, hoy, hoy Vienen atrás de mí Huye Y me lo quitaron ahí Creo que aquí Van atrás A ver si nosotros Lo matamos Uh, es lo que tiene Esta arma Que De cerca Es letal Letal Papus Buena, buena 51 a 4 Y se están Uniendo Y se están Higuiendo Una de dos Parece que ya se fueron Varios Ahí está Otro imparable Para la colección 52 a 4 Papus Este gameplay Ha sido perfecto Creo que Si este video Es apoyado Vamos a Vamos a seguir Trayendo Black Ops 2 Si no, pues Hasta aquí Nada más Lo vamos a dejar Ya saben que yo estoy Juntan Juntan Uy, uy, uy Ya no lo 50 Ah 52 a 6 Bueno, ni modos Ya saben que yo juego Mucho Infinite Warfare Y pues He dejado atrás Black Ops 2 Así que si Si les gusta el video De verdad De verdad De verdad Si les gusta El video Denle like Y dejarme en los comentarios Si quieren más Si quieren más Black Ops 3 Si no, pues Seguiré trayendo Infinite Warfare Al canal 53 a 6 0 capturas Lo sé Soy una basura Por no ayudar al equipo Pero pues Misión cumplida Hemos conseguido La nuclear Con el arma Que más Más Me ha gustado En Black Ops 2 Espero que el video Les haya gustado Chavos Ya saben Como siempre Regalarme un like Comentar Suscribirse Y compartir Que se les agradece Bastante Pero antes Vamos a ver Esta Porque ahorita No puedo hacer nada Hasta que se acabe A ver si podemos Hacer La vuelta completa Y Venga 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 Muy lento Ahí está Vámonos 53 a 6 Papus Nos vemos Para la próxima Y si el video Has apoyado Ya saben Con gusto Traeré más Adiós Pásenla bien